¿Vale? Así, así. ¿Estás? Espera, que se haga la cadena aquí. Mira cómo desaparece. ¿Vale? O sea, vamos hacia la derecha. Sí. ¿Vale? ¿No dejes lo dices? ¿Vale? ¿Nos es gurus, gente? ¿No? Jolín, llevo todo el rato remando en la misma rama, en el mismo sitio Aquí se está bien No he pasado de ese árbol Me podemos dar contracorriente tres horas A ver si aquí está más ¡Qué pena! ¿Tú crees que se subirá? ¿Tú crees que se subirá fino? Pues... Es que joder, está súper tranquilo Que parece ahí en la orilla Sí, sí, aquí me he cagado ¿Dónde? Ahí me he cagado saliendo Pero es que luego está súper tranquilo O sea que no... Al igual No, es que lo ves, ¿sabes qué pasa? Que ya lo dijo él, que en la orilla Creo que está cimido Parece que es más Creo que sí, ¿eh? Sí, sí Es que dijo, ponlo detrás Porque detrás está aquí Yo tengo calor ya No tenéis calor vosotros La dejo ahí, pues ya la cogeréis Ahora no tocas aquí Es que no me apetece tener otro cacharro más en casa Yo se lo voy a quilar Sí, sí No, no quiero eléctricas Si es por el... Bueno, va, vamos a ponerles un cerco Bueno, va A ver si puedo dar la madura Ay, mira, había tenido los dobles Voy, voy Estira más las piernas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Es que las piernas, no parece, pero son importantes para remas. Tienes que tenerla clavada en una posición medio estirada. Si las tienes así, te molesta. Ahora tienes mucho. En este punto hacemos la clavada y en el otro. Pues la clavada y el puro detrás y la espalda recta. Cada remada, en el siguiente nivel, hago más piernas. Es como si apoyas en la red para que puedas remar bien. Gracias por ver el video. 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 Prevés a la izquierda Se ha librado de una la izquierda Yo controlo Cuando acabemos No quiero contar ¿Cuándo se acaba? He visto mi vida peligra Lo hemos visto ¿No te vas a ver? He visto una película Con fotos Se han echado las porillas ¿Y no me ha ido por el otro ¿Hace de vela? Sí, sí. ¿Te empuja? Sí, sí. ¿Te empuja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Concí? ¿Concí? Proba con la derecha, luego la revol, así. Probalo, haz esto, probalo con la derecha. ¿Ves cómo giras? Trenar, 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 trenar. ¡Señor! Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!